Bienvenidos amigos a otro video mas de GTA 5 Muy historia que espero que les encante y que les guste mucho Y muchas gracias por el apoyo que les estan dando Todos los videos, aqui tenemos la siguiente Mision, vamos rapidamente, no se si este vehiculo Nos vaya a funcionar, me dijeron que consiguiera uno Para, eeeh Como se llama, para escape o algo Asi, entonces vamos hasta la H Que? No yo para que quiero esto No, 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 gracias Ahorita no, ahorita no joven Bueno la vamos a hacer, ya que, ya que Vamos rapidamente, aqui me bajo Le quito el camion Bajate por favor Y ahora hay que llevar el camion Alote del FBI, ah ok, creo que es Necesario para las misiones, ah ok Vamos a llevarlo rapidamente, ay no puede ser La cuica, la poli, la chota Los pitufos, uy no, 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 no Uy no, 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 no No, 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 no Viene, 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 viene No, me iba a aventar Amigos, pero creo que no es necesario No es necesario, hay mejores Maneras de eluir a la policia Que puede ser Eh, no, 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 yo quien estoy marcando Esto es desconocido Vale, nunca contestan Desconocidos amigos, puede ser peligroso Ok, gracias, pero Aquí miren, aquí yo tengo un contacto O no lo tengo Si, debo tener a Lester, no O todavía no lo conozco, no, todavía no lo conozco Le iba a llamar, le iba a decir Oye Lester, ¿sabe qué? Tengo la policia aquí Me lo puede quitar, por favor Canal, canal, canal Vamos por aquí Me voy a esconder Me voy a esconder por esta zona Ok, ok Y creo que me puedo meter aquí Abajo del puente A ver si quepo, no quepo Si quepo, si quepo, si quepo Ok, excelente Vamos, hay que esperar amigos Hay que esperar que esto se solucione Podamos quitar estas patrullas Que siempre hacen que nos haga difícil la vida El trabajo, las misiones Siempre es como más complicado Pero ahorita salimos de esto Ahorita salimos de esta Ahí está, perfecto, ¿vieron? Así de sencillo, así de fácil Ahora hay que llevarlos al lote del FBI Vamos por allá rápidamente Miren por aquí Luego de reversa Y por arte de magia Vamos a aparecer en el FIB Perfecto, ya aparecimos Vieron esta obra de arte Excelente Vámonos, vámonos, vámonos Sigamos con la misión grande La misión chida Camión, gracias Que la misión chida dice que está hasta acá Entonces vamos rápidamente hasta SH Es una conferencia Camión de basura ya está ahí Así que no te preocupes ¿Qué más? ¿Es todo? ¿Es todo? Ok, hay que salir de aquí entonces Al parecer tenemos que completar Todas las SH Así que vamos rápidamente hasta allá Ok, compro tres máscaras Perfecto, claro que yes Este, ¿me das tres máscaras por favor? Para llevar Por favor Este, vamos a comprar Esta me gusta Esta también Y vamos a comprar la de Esta Luchador Fénix Ahora, listo Ahora vamos a hacer la siguiente rápidamente Superada Perfecto Ahora creo que debemos de comprar armas A ver, estamos en otra conferencia nuevamente Ok, que robemos la grúa Pues Easy, fácil Adiós señor Lo siento mucho Eh, ocupo esta grúa Hasta la vista baby Bye, bye, bye Uy amigos Miren, por arte de magia Vamos a aparecer hasta en la zona de allá Porque como está muy lejos Ya saben camino No me gusta hacer esos trayectos tan lejos Así que nos vemos por allá Ya que pues son dos kilómetros Entonces Entre más rápido Y misiones más chidas Mejor Llegamos, ¿vieron? Eh, no Esto de la magia de la edición Amigos Es una maravilla Es una Tremenda Miren, compra tres overoles Ya me lo agarró aquí Ya me lo detectó Entonces ahora vamos aquí Este Me voy a llevar el overol El gris El verde Y el azul marino Obviamente Esos tres Perfecto, listo Ok, aquí estoy armando como pelea Y no quiero pelea Vamos al H rápidamente Ya que está cortito Para ver qué es lo que se necesita Corre, 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 corre Ok, ok Creo que ya Perfecto Perfecto Pero Trevor Se viene, se viene, se viene Ha llegado el golpe más grande amigos Nos vemos en la hidrónomo Vamos, vamos Bueno amigos, ya llegamos Aquí rápidamente Nos bajamos todos Vean todo el SWAT Todo el equipo El equipo táctico Y vámonos Ok, ¿qué? Ah, no Ok, ok Esto se viene bueno Esto se viene bueno, eh Vamos a levantarlo Soltamos el gancho Perfecto Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Bueno, hasta el sitio de pruebas Pues vamos para allá Amigos, ok, 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 ok Llevamos esto muy rápido Creo que vamos muy rápido Muy veloces Pero está bien Está súper Vean esto No manches Ok, ok Pues bueno Pues bueno Nos arriesgamos Ya saben que aquí siempre hacemos eso Siempre no la jugamos Para que salgan chidas las misiones ¿Saben? Tenemos que llegar hasta ahí No sé si lo alcanzan a ver Estamos llegando Estamos llegando Vean los jets Tres jets ahí, eh Lugar de pruebas ¿Será adentro? Ok, aquí ¿Es ahí? Dime que sí Ok, perfecto Vean esto Localizando un delfín Ok, dice que está por aquí Pero específicamente ¿Qué estamos buscando? Ok, ya llegué a la zona ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿What? Vean Un tiburón Tiburoncín Ok, ok Procedemos con cuidado Amigos Procedemos con cuidado Esto es una bomba Repito, repito Bueno, no sé que sea La verdad Pero a ver Quiero descender Vamos con cuidado Mira, ¿Vieron esto? ¿Vieron esto? Uy, estamos hasta abajo Ahora, vámonos 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 Grabé una de esas armas Y saca a esos chicos Nosotras ¿Cuáles tipos? Elicóptero En la derecha Con un par de más gente Todos estados Aquí vamos La derecha Pues no puedo disparar Ok, ok Dice que suelte el sumergible Lo soltamos Y creo que ya, ¿no? Ok, ahí va Perfecto Excelente Muy bien, muy bien ¿Sabes lo que hiciste? No, no sé, pero A ver, a ver, a ver Oigan, este sumergible Está bastante grande En el video Se ve bien pequeñito Amigos, sigamos con la misión Vamos a ver Que nos toca El día de hoy Cualquier cosa Tú dímelo Ok, gracias Pero no sé muy bien ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué va a hacer Después de hacer esa misión? Ya no hay ningún tablero ahí No sé ¿Qué está sucediendo? Si ya se acabó Ese golpe Gigante O algo así Ok, ok Ya vi, ya vi Miren Tenemos que ir con Frankin Porque acabo de ver Una misión por ahí Una L Que es en color verde Entonces creo que Nos toca de esa parte A ver, vamos a ver Vamos a ver Por cierto, amigos El día de ayer Subí un video De la policía fronteriza La Border Patrol Porque si no han ido a ver Vayan a verlo Está súper genial El video Está bastante chido Por aquí Estuvimos cuidando la frontera Y todo Así que si les gusta Ven apoyarlo Vayan a verlo Como les comento Vamos a ir hasta la L De allá Esto es barrios peligrosos Por cierto También subo Videos de cholos Que si no han ido a ver Vayan a verlos Están súper geniales Voy por aquí Miren Vamos a llegar rápido Vamos a usar Rutas Rutas rápidas Rutas veloces Y luego por aquí No, no, no ¿Vieron esto? Las rutas no están hechas Las rutas las hacemos nosotros Así de fácil Vamos Ok, perfecto Creo que es en Uy, no Está lejitos Está lejitos No pasa nada No pasa nada Ahorita llegamos Ocupo una moto Donde pueda hacer más caballitos Saben Una moto cama chida y todo Epa Y luego por aquí Uy, uy, uy Vamos, vamos Ahorita nos vemos por allá amigos Ya que es un poquito lejos Y ya saben que a mí me gusta llegar rápido Vamos ¿A cuánto que no choco? Perfecto amigos Ya tengo la moto Y ya vamos a llegar Vean La cambié de color Y todo la arreglé Epa Vean esa hermosura Bueno Aún sigue estando bien fea esta moto Pero no importa No pasa nada Al menos que sirva para movernos ¿Cuánto que sí? ¿Cuánto que sí? Uuu Ahora sí Estos trucos los aprendí Tienen unos videos Que era cuando se acaban De esos videos De volando con motos Y todo Luego por aquí Cuidado Lo siento, lo siento Llegamos Dune House Beach Café Ok ¿Qué procede? ¿Quién esperamos? ¿Qué va a suceder? ¿Quién va? Ok Ya estamos conociéndole a este Esto es bueno Esto es bueno Carnal ¿Qué pasa bro? Siéntate y mira frente No tengo mucho tiempo Ok Sé que necesitas money Ok ¿Hay un golpe otra vez? Y luego va a vender la información privada A la gente Ok Hacia copias de las ideas De sus amigos Vamos al hotel amigos Rápidamente Le disparo al esterizar algo corriendo No se crean Vamos rápidamente por allá Ya llegué amigos Pero no sé exactamente Donde sea Creo que es abajo Así que Vamos a saltar Ok Ya me acordé de esta misión Y luego aquí van a llegar a alguien Vean Listo Es lo que les decía Va a llegar como Seguridad privada Algo así Hora de salida En un minuto Veintiocho Ok Uy 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 pero me van a ver, me van a ver, catorce segundos, no manches, no manches, no, ok, ese creo es bueno ya me vieron, ya me vieron, vámonos, vámonos, no manches, no manches vamos, vamos, tres, dos, uno, tin, 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 para esto entrené toda la vida, tres, dos, uno, vámonos, vámonos me venciendo, ya tengo dos carros, no puede ser, misión superada, perfecto, perfecto amigos, ya llegamos, vean, vamos a ver que está pasando aquí vamos, vámonos, 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 por cierto amigos, ya vamos a llegar a 60, 60 mil, vamos a llegar a 600 mil personas ya de verdad les agradezco todo el apoyo, todo el cariño, todo el amor que le están dando a este canal sin ustedes esto no sería posible, no sé, algo que estaba viendo es que tal vez llegamos a 700 mil, 800 mil de personas en este canal, la familia es bastante grande, antes de que se acabe el año llegaríamos a esa cifra supuestamente si seguimos al mismo ritmo de que todos comparten los videos, dejan un gran like, un comentario entonces puede que lleguemos a esa cantidad antes de que se acabe el año amigos, sería sorprendente, sería fabuloso de verdad, les agradecería mucho si empiezan a apoyar bastante más los videos compartidos en todas sus redes sociales vamos por aquí, no sé, no sé amigos, se vienen cosas muy buenas, perfecto amigos, ya me saqué una moto vámonos al siguiente, vámonos al siguiente no manches, vamos bien rápido, vamos bien veloz ya menos llegamos, ya menos llegamos no ha atropellado a ninguna persona, vieron, bueno creo que una nada más o algo así uy, 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 ay, no manches todo iba tan bien y pam ok, tenemos a la vista, bueno no a la vista, sino que está en un yato o algo así entonces tenemos que proceder rápidamente a hacer esto amigos que lo tengo a la vista, me bajo aquí rápidamente saco el arma y en 3, 2, 1 uy listo, vámonos, vámonos, vámonos tenemos 6 minutos, 6 minutos, esto tiene que ser súper veloz amigos por llegar, ya estamos por llegar, este ha sido un tramo muy largo, pero no importa, no importa estamos por una zona un poquito difícil creo, tal vez puede que esta misión se vuelva a complicar no lo sé amigos, ahorita vamos a investigarlo, averiguarlo, vamos a saber la verdad de esto vamos por aquí, derecho, derecho todavía cuidado, cuidado, cuidado uy, 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 vieron esto, no manches ya estamos llegando, estamos llegando lo tenemos listo, y ahora vamos por el siguiente rápidamente amigos, solo para recalcar, recuerden que esto es un videojuego nada de esto es realismo ni nada, ni se hace por ¿qué? que no manches, casi me atropelle vieron eso, casi, casi, casi ya acabamos con el, con esa persona que está aquí esta moto es cara, creo, eh, por algo no la pidió Lester eso todo, bro listo, 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 no pasó nada y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy que espero que les haya encantado, que les haya gustado mucho si es así, ya saben, compartanlo, suscríbanse síganme todas mis redes sociales, todas esas cosas buenas que son para el canal, y ahora sí nos vemos, hasta un próximo video, chao chau 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 Gracias por ver el video.